... ...se ha quedado de medio, ¿no ha habido que lamentar? Sí, no, no, daño a nadie, nadie... ...todos los niños se han sacado bien y... ...y solamente ha afectado, parece ser a la parte de arriba... ...y está todo controlado, gracias a Dios. ¿Le han dicho los bomberos, la policía, consecuencias que ha podido ser? No, todavía no, tiene que venir... ...un perito a evaluar todos esos daños. Sí, ya han venido y ya han retirado a todos los niños, sin ningún problema. Algunas señas hay ahora mismo un poco afectadas... ...pero vamos, de momento no hay que lamentar nada. ¿Estaba en el centro cuando ha ocurrido o le han avisado? Sí, yo estaba fuera, estaba fuera y he venido en cuanto me han llamado. ¿La herida cómo se encuentra las dos mujeres heridas? Estaban ahora mismo con oxígeno, le han, y de las llamas pues un poco... ...pero nada, nada, sin ningún daño, no, no.